Sí, sería muy bueno, sería muy bueno. ¿Por qué? Porque así no se dan cuenta de con qué personas estamos tratando. O sea, realmente no sabemos, no los conocemos bien, ¿no? Una prueba toxicológica sería muy buena para ver de qué carecen, ¿no? De qué padecen. Yo creo que no, eso no tendría mucho caso que ver, ¿no? ¿Por qué no? Pues no, yo lo que siento es que la sociedad no tiene ya mucha credibilidad en los candidatos, ¿no? Yo creo que tendrían que hacerse otro tipo de pruebas, ¿no? ¿Cómo eliges un candidato? O sea, por dedo, por puesto, por antigüedad en su partido, por tener una plataforma política atrás. No, realmente habría que hacer un consenso directamente con la sociedad, porque tú puedes estar afiliado a un partido político, ¿de acuerdo? Pero el partido político no es, a final de cuentas, no te da la garantía de que sea un buen político. Lo hemos visto con varios candidatos que han renunciado, unos por salir en sus feis con armas. Imagínate, ¿no? Que tener que renunciar así después de ya ser un candidato opuesto, ¿no? De tener una candidatura, ¿no? Pues sí. ¿Por qué sí? Porque en cierto momento veríamos si respetan la ley igual que nosotros, ¿no? O sea, digamos, como el caso de Justina Wastelmotard, que entregó su documentación, ¿no? ¿Dice que ella, por decirlo así, la situación que está viviendo el país, o sea, lo tiene nexos como un lado? Lo que pasa es que... Lo digamos de alguna manera. Sí, pero digamos que la ley sea pareja para todos, ¿no? Es eso. Podría resultar viable porque, a fin de cuentas, van a dar un ejemplo y van a trabajar por la sociedad, ¿no? O sea, que sí sería conveniente, digamos, de alguna manera. En muchos empleos así lo consideran, ¿por qué para ellos, no? Pues eso hace que no sabemos realmente cuáles sean sus alternativas de ellos, pero pudiera ser algo benéfico para que se quitasen de lo que es pensar que los que están al frente hagan otro tipo de situaciones como fumar, tomar y otras cosas. ¿Alguna adicción, alguna?